Hola papus, hay nomas para las cocas viejos Solamente les quería decir que a lo mejor el día lunes en adelante Ya vamos a estar ahí, por ahí en línea papus, hay nomas para las cocas Así que estén atentos Yo sé que no he subido nada últimamente viejos Pero ahí tratamos, ahí tratamos Hay nomas para las cocas Ya pinche clima, ya ven como está la verga Pues sí amigos, un gran saludote a todos aquellos que andan ahí comentando Que andan ahí suscribiéndose al canal también Un gran saludote papus, hay nomas para las cocas Y les mando un saludote viejos, la verdad, a todos Así que amigos, esto fue Coftec 2013 Esperemos que ya para el viernes esté listo, esté todo el pedo Para poder jugar con ustedes papus, hay nomas para las cocas Un gran saludote papus Gracias por ver el video